Yesenia, si yo le menciono a usted la Torah, Hanukkah, la Kippah, Tefilin, todos estos elementos, ¿a qué le suenan? Pues la verdad, cuando vos me mencionas todo eso, yo me imagino algo relacionado con el judaísmo. Así es, y precisamente en estos momentos vamos a conocer la historia de un rabino que durante más de 20 años ha profesado esta religión, esta cultura, esta conciencia. Conozcamos más de ese despertar judío aquí en nuestra ciudad. 20 años de vida ha dedicado Ezra Rodríguez al judaísmo, un converso que desde temprana edad estuvo involucrado con el cristianismo. Sin embargo, su deseo por indagar y comprender otras religiones, filosofías e incluso su misma historia familiar lo llevaron a cuestionar sus fundamentos religiosos. Un deseo de aprender, de indagar acerca de la filosofía, de las religiones y todo esto me llevó a estudiar teología cristiana. Y de ahí se crearon muchos baches y muchas preguntas adicionales, las cuales también empecé a buscar, quizás hace 20 años en lo que había en internet que no era mucho. Pero empecé a buscar por mi cuenta muchas cosas y encontré entre el judaísmo respuestas muy asertivas a todo lo que yo estaba en ese momento buscando o que eran mis inquietudes. A la par de eso, dentro de la misma historia del judaísmo, me doy cuenta y empiezo a indagar en medio de mi familia también y me entero que sí hay ancestros judíos. Fue así como esa búsqueda constante lo llevó a concluir que su vocación religiosa estaba en el judaísmo y hoy es uno de los pilares para fortalecer la espiritualidad y promover el aprendizaje del hebreo en la comunidad judía de Antioquia fundada hace 17 años. Empecé a indagar más acerca de la religión y cada paso me llevó una cosa a otra y en últimas pues terminé involucrado totalmente con la religión hasta tal punto, incluso ir hacia Israel y estudiar en una yeshiva para formarme como rabino. En la comunidad judía de Antioquia soy el director académico, soy el que se ha encargado de organizar toda la parte de clases y de dar la instrucción dentro del alhajá y dentro de muchas de comportamiento religioso judío. Cierto, básicamente mi función principal acá es este, es hacer acompañamiento también espiritual de las personas, consejería. Como si sus almas tuviesen memoria, esta comunidad de conversos al judaísmo creen que ese deseo por descubrir sus raíces les ha permitido durante años establecer profundas conexiones con sus antepasados israelitas. Yo creo que si abrió un despertar del alma, porque cuando una persona que no tiene conocimiento de judaísmo o que ha nacido culturalmente, ya sea en otra religión, en otra cultura muy alejada del judaísmo, cuando le hablan acerca de palabras o historia acerca de Israel, cuando le hablan acerca de, cuando escuchan el hebreo, cuando escuchan melodías que hacen parte tradicional del pueblo de Israel, hay como un clic, una conexión muy particular, que como que quieren poco más, pero es como una ansiedad del alma misma, que viene en esa búsqueda y esa búsqueda y esa búsqueda y esa ansiedad y esa conexión que se creó, muy probable sea que venga por ese código de ADN, incluso espiritual, que puede una persona recibir. Medellín y su área metropolitana congregan aproximadamente 700 personas pertenecientes al judaísmo, mientras que en el territorio nacional habitan alrededor de 5 mil judíos repartidos en seis ciudades, los cuales han tenido un proceso ya sea de conversión o de confirmación de sus raíces judías, para ser reconocidos en la comunidad como judaicos. Esta es una clara señal de vestigios de este pueblo, que desde el silencio ha edificado su identidad. El Departamento de Genética Molecular de la Universidad de Antioquia, de hecho, ha tenido un desarrollo, un estudio bastante amplio respecto a eso, para encontrar cuál es la genética del paisa, ¿cierto? Y en los estudios se ha visto que en la parte del ADN hay un porcentaje muy alto de judíos o de ancestros judíos dentro de todo ese territorio. Hay otros asuntos adicionales que tienen que ver eso, pues la misma arepa es algo, o mucha parte, no solo la arepa, mucha parte de la alimentación, los fríjoles, por ejemplo, los buñuelos y la natilla en diciembre, eso hace parte de comidas tradicionales que hacen parte del pueblo judío. Entonces hay mucho tinte a nivel cultural que muestra que sí había ancestros judíos, pero no solamente el tinte cultural, sino que la misma historia muestra que sí hubo mucho ancestro en ese territorio y que en últimas regaron su ADN acá. El rabino Ezra cree firmemente que el judaísmo es un trasegar de vida completo, cuya esencia está sustentada en los preceptos de la Torah. La esencia del judaísmo yo creo que tiene que ver con el propósito que la humanidad fue creada. Una de las frases muy comunes dentro de nuestra religión es hacer tikkun olam. El tikkun olam es rectificación del mundo, ¿es rectificación de qué? Es todo lo que desde la parte humana una persona puede aportar a este mundo para el desarrollo, para la integridad, para todas las cosas buenas. Y el judaísmo es un compendio de valores. La base fundamental de toda la fe judía la expresamos en una frase que es Que es, escucha Israel, el eterno tu Dios, el eterno es uno. Sobre sus cabezas los hombres llevan la tradicional kippah, que representa el reconocimiento de la supremacía de la deidad judía. Amarrado a un brazo y conectado a la frente los tefilín, que recuerdan su pacto con un solo Dios. El Ejal o el Arona Kodesh simboliza el lugar santísimo en la sinagoga. En cada comunidad tienen diferentes formas de adornar el Ejal o el Arona Kodesh, ¿cierto? Nosotros tenemos una frase donde expresa la alabanza de acerca de quién es Dios, la grandeza de quién es Él, expresándole que Él es el Rey sobre todas las cosas, incluso de cualquier rey. Pero también tenemos una frase que encontramos en el Teilim 16, en el Salmo 16, verso 8, que dice Y así como con el chofar se anuncia el inicio del año judío, este instrumento litúrgico pareciese convocar a la ciudadanía a escudriñar más sobre el despertar de esta comunidad.